No sé lo que me pasó, esa pastilla me mareó El Vaso Eli me elevó, en una disco ve que estoy No sé lo que me pasó, esa pastilla me mareó El Vaso Eli me elevó, en una disco ve que estoy Una M en Tampico y no sé ni quién soy Una M en Tampico y no sé ni quién soy Una M en Tampico y no sé ni quién soy No sé dónde estoy, me siento en otro planeta Es Eli me elevó, yo voy y en mi camioneta Con esa pastilla, el Vaso cambió de color Se me olvidó la tristeza, no siento dolor Estoy disfrutando esta shit, mis homies están haciendo hits La nena me mira en la disco y quiere venir donde mí Pa' relaciones no estoy listo, solo ponte ready pa' mí Que yo estoy puesto pa' ti, que yo estoy puesto pa' ti Mi botella no tiene fin, ella riendo con su feeling No sé ni cómo llegué aquí, momento de gozo y no sufrir La vida es una y hay que vivir Estoy relajado, pasando un free, viviendo en la radio Como Tokyo Drive, esa guirla me tiene encendido a mí Y ni siquiera sé si yo sea pa' ti No sé si tengas un sexto sentido, baby Voy por otro trago y me siento raro Me siento elevado, me siento elevado Una M en Tampico y no sé ni quién soy Una M en Tampico y no sé ni quién soy No tengo ni idea de cómo he llegado, oh oh Disfruto contigo aunque es un pecado, oh oh Estamos encerrados en mi habitación, momentos ricos de satisfacción Empezamos en la playa como distracción y acabamos siendo una fatal atracción Mi botella de roce, tu nombre yo no lo sé Y lo único que sé es que contigo disfruté Encima de mí me lo hiciste bien rico, oh oh Vámonos de viaje con su Puerto Rico, oh 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 Son las una y media, estoy en Tampico, baby Chingándote bien rico en un after party No vengando en automóvil, disfruto el momento Dime cuál es tu plan contigo, estoy contento En un viaje nos vamos pasando lento, lento, lento Dime cuál es tu plan contigo, estoy contento Estoy contento, estoy contento Una M en Tampico y no sé ni quién soy Una M en Tampico y no sé ni quién soy nine, ten, 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 ten